Música Hola amigos de la gente, aquí estamos con un juego que se llama Aragami No puedes subirte tal, pep pan Bueno, Aragami Y nada, tiene una pinta, es de un ninja Una especie de sombra Y este es Aragami Aragami, es chulo Tiene buena pinta Capítulo 1 Yamika, Yamika me importa Ha funcionado el retorno, ha funcionado un Aragami De verdad, lo he conseguido Yeah Me ha llamado Yumiko, soy quien te ha invocado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Así que es cierto que los Aragami nacen con la mente en blanco Aragami Aragami Un poquito, rápido se que vas La pregativa del combatado mediante un antiguo ritual Esto seguro les funcionaría ¿Vengativo? Si, un clan llamado Kaio Si, un clan llamado Kaio Ellos mataron a mi gente y nos arrebetaron nuestra tierra Y nos arrepentimos la guerra y lo arrasaron todo Kaio Soy una de las pocas que sobrevivieron del ataque Me encerraron lejos de aquí En el templo de la ciudad Esto que ves es solo una proyección de mi No sé por cuánto tiempo mantendrán encerrada Si me dejarán vivir Él es mi única esperanza Aragami ¿Qué se supone que debes hacer? Sígueme Vamos a buscar un arma No, tiene una pintaza el juego, la verdad Me gusta No sé para dónde tengo que ir Por allá Salto sombrío Apunta a cualquier otra sombra de entorno Y pulsa read button Para teleportarte a ella Las rimas de tu capa muestran tu esencia actual Si no te queda suficiente No podrás realizar el salto sombrío Vale Esto se supone que esto de aquí Se va cargando, ¿no? Se pone rojo, ¿vale? Rojo o blanco, no sé Vale Con la luz rojo Y blanco Ah, vale Y nos vamos, ¿no? Perfecto No, está bien Con la luz creo que Necesitas esencia de sombra para usar tus habilidades La fuente de luz intensa la adrenarán Mientras que permanezas en las sombras se recargarán Vale Vámonos Vale, correr Puede correr, puede correr ¿Puedes poder ayudarnos aquí? Ah, tengo que correr, ¿no? Muy bien Un pequeño tutorial Gamebillage works Vale, eso debe ser las letras, ¿no? Eh, el juego tiene buena pintaza, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pensáis vosotros? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? ¿No es para la samurai, o qué? Hay que ser expertos serpientes Está chulo, está chulo Es una especie de momia, ¿no? Con capa Dios, como corta Eso debe cortar el pan de molde Vamos, que nos vamos a matar gente A ver Vamos a ver lo interesante A ver, tengo que ir ahí, ¿no? Eh, como salto ya Te he hecho un vampiro Vale Cuidado, es uno de ellos No te muevas Callo, ejército de la luz Hostia, como molan, ¿no? Mira, se les encienden los brazos Es que hay que matarle Tiene una trompetilla ¿Para avisar o qué? Es un chivatorro Asesinato hílico ¡Dios! Asesinato sigiloso Más cien Vale ¿Para qué? La cantidad de luz cerca de ti Afecta a cómo te ven los enemigos Permanece en las sombras Y agáchate para ser menos visível La fuente de luz intensa Puede desvelar tu posición Muy rápidamente Vale Parece que me están viendo, ¿no? Oh, sí Masters ninja Soy ¿Se puede enganchar a este, cabrón? ¡Oh, yeah! Vale No está mal No sé si queda alguno Creo que ya está, ¿no? Vale ¿Subimos ahí o qué? No sé Uy, casi ¿Estos que están comiendo aquí? Vale, ahora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Space Space Jan ¡Oh, oh! Asesinato a Aereus Vámonos, vámonos ¿Me puedo subir ahí? No sé si se puede Pero vamos Un paquete Ponte negro, ponte negro He visto uno, pero ¿Puedo subir por aquí o qué? Es como que andando es torpe, tío Bueno, el teléfono este Mola un montón Ahí pone una flecha ¿Esto cómo se hace, tío? ¡Oh, me está viendo! ¡Madre mía, que me ven! ¡Cáe encima de este! ¡Uy, uy, qué bueno, pues! ¡Se acabó! ¡Me tiran rayos de luz, tío! ¡Muy bueno eso, no! Es como un poco chungo esto, ¿no? ¿Qué pasa con la espada de aquí, tío? ¿Me voy a dar la gachete? Corre, 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 Willy Los controles son un poco rayantes, pero bueno, el juego mola ¡Hostia, ahí hay otro! A ver, el cabrón, tío ¡Sigo a torro! ¡Estoy jodido! Ya te sigo yo a ti, pero yo quiero, tío ¡Joder! Me acercarme me ha dejado Es más chungo de lo que pensaba este juego, tío Pensaba que iba a ser más fácil ¿Se me agacho o qué pasa? ¿Puedo hacer un asesinato, doble, o qué? No sé ¡Joder, te quedé todas, tío! ¡Madre mía! ¡Soy malo con ganas! El juego mola mucho De jugar un paquete como yo, tío Es un lo peor Bueno, me he hecho un combo ahí Vamos, que nos vamos ¿Puedo subir ahí, tío? Pero buena esa Es que ahora voy a estar prima, colegas Si hago esto, ¿o qué pasa? Ay, me lo he pasado ¡Ajá! En rango C, ¿eh? Un paquete Bueno, no está bien, ¿no? Para enseñar el juego Y eso está guapo Si tenéis que seguir a jugar Me lo dejáis en los comentarios Y nada, hasta el próximo vídeo ¡Chau! No, 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 no ¡Gracias!